Creo que en este periodismo deportivo para las mujeres sí es mucho, este, qué tuviste que hacer, contra quién tuviste que actuar, y no es cierto, o sea, total sale, después de haberlo esperado, no sé, como dos horas, una hora y media, sale, y le digo, ¿qué anda con la entrevista? Y me dice, no, no te voy a atender, y yo, cuando empieza esto de la femenil, el primer clásico, iba a ser una transmisión histórica, pues un día antes, de que, ¿sabes qué? No, no va ni Cata ni tú, como que a rayados no les encantó la idea, ¿no? Porque la gente nos tiene identificada con Tigre. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo, bienvenidos a Solo Tigres, el podcast, les habla su buen amigo y compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales, gracias por estar con nosotros en un episodio más. Y el día de hoy, el día de hoy, la verdad es que tengo una gran invitada, una invitada que ya, ya habíamos tenido la oportunidad de platicar en otro programa, que también sale aquí en Solo Tigres, que se llama Más Locos que Libres, una análoga bien padre, sin embargo, ahorita vamos a platicar un poquito más de ella, de cómo ha logrado pasar unos obstáculos en un medio que, lamentablemente, sigue siendo predominado por los hombres, pero, paso a paso, poco a poco, se ha ido abriendo, se han ido abriendo más oportunidades para las mujeres, donde no nada más es un atractivo visual, sino mujeres que han ido demostrando que tienen la capacidad para poder estar sentadas, dirigiendo un programa, analizando un partido de fútbol, al grado que hasta propulsoras del fútbol femenil se han convertido, lo cual estoy muy, muy contento y muy orgulloso de estar aquí sentado con mi querida Iliana Salgado. ¿Cómo estás, Iliana? ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por la invitación y, pues, aquí estamos para platicar. Ya habíamos coincidido, bien dices, y tuvimos una plática muy amena. Espero que hoy también a la gente le guste. Sí, hoy va a estar más divertido, va a estar más relajado, va a ser más charla, porque hay que recordar que aquella vez que platicamos, pues, fue ahí una diferencia. No, no pasa nada. Una diferencia de fútbol americano, ¿no? Sí, sí, claro, los patriotas. De Tom Brady, que si yo era presuntamente tramposo, y tú, no, no, espérame, no, vamos a platicar, entonces ya quedamos así, entonces, qué padre, Iliana. Qué gracias por tu tiempo, por tu espacio. A ti, por la invitación y por las palabras. No, no, no. Así dan ganas de venir, ¿verdad? Pero los preámbulos, la verdad es que son, es muy poquito lo que yo pueda decir dentro de las introducciones para poder dar a entender a la gente, pues, todo lo que han hecho, todos los invitados. Y tú, o sea, quiero conocer y que la gente conozca quién es Iliana Salgado. Porque sí, o sea, si te das cuenta, todos, o bueno, muchas personas donde yo estaba incluida, a ustedes los vemos con un aparador. O sea, son como el periodista deportivo. ¿Ah? Sí, sí, sí. Es en la radio. Ah, el futbolista. O sea, como que los vemos como que con una barrera, ¿no? Esa cuarta pared, como le llaman, o sea, le llamamos en radio, la cuarta pared, ¿no? Que hay una, no hay, hay una separación por ahí y la gente como que no conoce la historia de las personas. ¿Cómo llegaron ahí? Sí, 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 estoy de acuerdo. De repente, sí, tienes razón, se abre esa barrera y, y por eso creo que se hacen ideas que no son, pero ni siquiera preguntan, oye, ¿cómo, cómo salió este, el ser periodista deportivo? O sea, se hacen más novelas que realmente cómo es la realidad, si sabes o no sabes de deporte. Pues ellos, a veces el espectador arma su propia idea y con esa se queda. Por más que trates de decir, no, así se queda. Y eso es lo más triste porque también se pueden inventar ciertas historias que lamentablemente pueden llegar a denigrar la reputación de una mujer y tanto de un hombre también. Sí, estoy de acuerdo. Creo que en este periodismo deportivo para las mujeres sí es mucho, este, de pensar qué tuviste que hacer, contra quién tuviste que actuar, qué tuviste que solapar. Y no es cierto, o sea, la mayoría de las personas que yo conozco, las chicas con las que he tenido el gusto de trabajar en el periodismo deportivo, bueno, no tuvieron que hacer nada de eso. Nada de eso. Qué bueno. Que si hay catálogos, ¿cuáles catálogos? Ah, pues eso es una leyenda urbana tremenda, ¿eh? Pues yo nunca la he visto. No, no, pues tampoco. Y tampoco me han, en lo peor del caso es que sí hay, a mí nunca me han buscado, o sea. Pues qué bueno, ¿no? No, pues oye, pues no, pues no estoy tan fea, yo creo. No, no, para nada, para nada, para nada. A eso me refiero que, con eso de que, no, pues si lo tienen a mí ni me han buscado, a lo mejor no entro en esa categoría, ¿sabes? Pero no, no, eso del catálogo es mentira. Bueno, a mí no me consta, pues. Entonces, para ir quitando estos estigmas, platícame, ¿quién es Iliana Salgado? ¿Cómo, dónde nació, cómo creció, su pasión la descubrió con una grabadora, entrevistando, o sea, ¿cómo fue todo eso, Iliana? Mira, te platico, soy de Monterrey, soy regia, 100%. No nací en la Conchita, nací en el IMSS, porque todo el mundo dice que los regios nacen en la Conchita. Yo confirmo, yo sí soy de ahí, pero... Yo soy del IMSS, nací en la Clínica 2. Soy muy apegada al deporte desde muy chica. No practicándolo, lo empiezo a practicar ya hasta la prepa, pero mi papá está muy involucrado en el deporte, licenciado en organización deportiva, fue director de la Facultad de Organización Deportiva de la Uni, entonces siempre hemos estado muy metidos en el deporte universitario, y sobre todo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde muy pequeña iba a apoyar el básquetbol estudiantil de la universidad a los auténticos tigres, por ahí el soccer también, que mucha gente se enoja conmigo porque le digo soccer, pero pues realmente es soccer, aunque no nos guste, pero dicen, bueno, es un término gringo. Bueno, el fútbol, el balón pie. De hecho, fútbol también es un término gringo. Claro. Bueno, ¿quién cree? No son los gringos quienes crean esto, pero sí es en Inglaterra, ¿no? Entonces, pues es una lengua. O sea, glosajón. Exactamente. Glosajón. Exactamente. Bueno, y el caso es de que me involucro mucho en el deporte desde muy chica a todas mis hermanas. Soy la más chica de cinco. Ok. Soy un pilón. Totalmente en mi casa. Imagínate, ¿quién me quiere tener cinco mujeres? Bueno. Es que, por ejemplo... Bendito ante las mujeres tu papá. Pero sí, súper bendecido. Mis tres primeras hermanas están, pero tal cual establecidas de que tenían que nacer así. O sea, totalmente estaba en su proyecto de vida. Ok. Y luego como que se les ocurrió, yo pienso, buscar el varón. Ok. Cinco años después de tener tres hijas, ¿no? Nace mi hermana Brenda. Una mujer. Entonces, lo más lógico es que te quedes ahí de que ya, son cuatro. O sea, ya no vamos a buscar el hombre. Y al año, al año. O sea, todas mis hermanas se llevan dos años y luego de buscar el hombre con mi hermana Brenda, pasaron cinco. Entonces, no me suena lógico que hayan ido por mí realmente porque lo esperaban o lo planearon. No, no, no. O sea, eso nadie se la cree. Pero bueno, mis papás, bueno, mi mamá, que en paz descanse, mi papá se reían mucho de eso de que yo, es que yo no fui planeada. O sea, al año, ya una niña, o sea, no, no, no. Pero bueno, el caso es de que así, imagínate mi infancia, con mucha gente en mi casa siempre, todas las navidades, todas las fiestas. O sea, por ejemplo, cuando platico algo de que voy a hacer una reunión, le digo, no, solamente mi familia. No, que si con esas tienes. O sea, realmente son muchos. Pero muy padre. Entonces, siempre, pues, acompañamos a mi papá en los deportes. Nos llevaba, tendía a llevarnos al Gaspar Más, por ejemplo. También fue subdirector de deportes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, su oficina daba al Gaspar Más. Entonces, ahí recuerdo mucho haber pasado mucho tiempo, mi infancia, por ejemplo. Y pues, de ahí nos empieza a gustar el deporte, ¿no? En mi casa siempre se veía noticias y deportes. O sea, programas infantiles, tenía que ser chabelo, o tenía que ser muy de mañana. O sea, que mi papá no viera o los deportes o las noticias. O sea, eso del chavo del ocho en mi casa no existió. La gente no me cree. Dicen, ¿cómo no? O sea, eres mexicana, tuviste que haber visto el chavo. Sí, lo veía en casa de mi vecina. Y sabía quién era el chavo y sabía quién eran sus personajes. Pero en mi casa no se veía el chavo. Total, mi esposo, que es muy fan del chavo, creció con el chavo del ocho. Me dice, no te lo puedo creer. Y yo, créemelo, no vi el chavo. El caso es de que noticias y deportes, 100%. Entonces, nos empezamos a involucrar en el básquetbol, béisbol, todo, 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 todo. Mi papá lo consumía. Entonces, ya en la prepa, mis hermanas sí en primaria practicaron deporte. Que sí, básquetbol, que sí, voleibol. Pero yo no. O sea, yo en la primaria no practiqué deporte. Era más de, pues, sea coral, teatro. Pero me gustaba más ese tipo de cosas. Ya en la prepa, cuando estuve en la preparatoria. Bueno, en la secundaria fui porrista bastonera, ¿verdad? Y ya en la prepa, les digo a mis amigas, yo quiero jugar fútbol, soccer. O sea, ya veo que hay mujeres jugando fútbol, soccer. La selección de Estados Unidos ya era la selección de Estados Unidos. Marigol ya estaba en la selección mexicana. Entonces, yo decía, pero no había tanta difusión. O sea, era lo que te enterabas porque tenía servicio de cable y cosas así. Entonces, les digo, bueno, hay que hacer un equipo de fútbol. Ya varias prepas, fíjate, se me hace tan raro porque la prepa 15 Florida tiene demasiado alumnado, demasiado, bueno, siempre han tenido muy buenos proyectos deportivos y no tenían fútbol, soccer femenil. Hasta que a Ileana se le ocurrió de que, bueno, hacemos un equipo. Entonces, tres o cuatro amigas me dijeron, sí, vamos a entrarle. Voy precisamente al área de deportes y les digo, bueno, pues, ¿quién es el encargado aquí? Fíjate que queremos, ¿no hay equipo de fútbol, soccer? No, no hay. Y le digo, pues, es que queremos jugar fútbol, soccer. Ah, pues, ármenselo. Y si lo arman, pues, aquí buscamos un entrenador, les ponemos un entrenador, un horario de entrenamiento y todo. Bueno, perfecto. Pues, voy salón por salón a buscar gente. Oye, total, hubo muy buena convocatoria. Se hizo el equipo. Pero hasta el siguiente semestre es cuando el entrenador no se inscribe ya en el torneo, en la liga intrauniversitaria. Porque yo creo que decía, oye, pues, la prepa 15 tiene, pues, un renombre. Los Cayowas tenían un renombre deportivamente hablando. Entonces, decían, bueno. ¿Los Cayowas? Los Cayowas, sí. Los de la prepa 15 Florida son los Cayowas. Entonces, dijeron, bueno, pues, y tienen un renombre universitario, ¿no? En el tema deportivo y también en el educativo, ¿no? Y, bueno, nos esperamos todo un semestre a que el Cofs dijera, están listas. Y ya. Y empezamos a participar. Entonces, fuimos el primer equipo de fútbol femenil ahí en la prepa 15 Florida. Entonces, de ahí ya mi apasionamiento por el fútbol era muy, muy grande. O sea, muy grande tanto, así que yo te podía decir, ahora ya no, pero te podía decir cualquier alineación de cualquier equipo del fútbol mexicano. Y de ahí me nació, o sea, los deportes me han gustado mucho siempre, pero cuando practicas uno te apasionas más. Ok. Entonces, no sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, definitivamente. Y, pues, el fútbol americano me encanta, pero, pues, difícilmente lo puedes. Sí, el fútbol, el soccer, o sea, difícilmente lo podíamos practicar. Imagínate el fútbol americano, no había casos. Creo que nada más había una chica que lo intentaba practicar. Pero, bueno, esa es otra historia. Y así, así nace mi apasionamiento. Entonces, ¿por Tigres? ¿Por qué por Tigres? Porque toda la vida he sido y he estado pegado a los colores aubreazules. Siempre. O sea, desde muy chica. Yo voy al estadio desde el 89. O sea, creo que la primera vez que pisé el estadio universitario estaba Carlos Reynoso. No me acuerdo mucho de la temporada ni nada, pero me acuerdo que Reynoso era el entrenador. En el 89, 90. Más o menos. Sí, sí. Empecé a ir en esa época. Aquel equipo, y te lo digo por historia, porque yo en el 89 tenía un año. Imagínate. Imagínate tú. Pero, pero, por historia te lo digo. Era, el equipo de Carlos Reynoso estaba Gasparini. Ajá. Estaba, creo que estaba hincapié. El delantero hincapié. O Paz. Yo me acuerdo mucho de Gasparini y uno que otro jugador, pero, así que te lo recuerde, tal cual alineación, no. Pero yo, ya después, entrados más añitos, ya sí como que tuve más noción. Este, mucha gente dice, ¿cómo te acuerdas de jugadores que vinieron y pisaron aquí Tigres? Y nifu, nifu, nifu. Y yo, bueno, pues, hace poquito mencioné a Hugo Aparecito. Hugo Aparecido. Jugó en Tigres. Yo, sí, jugó en Tigres. Sí, sí, jugó. Y así, y antes iba al estadio, antes de ser comunicólogo, iba al estadio, cada fin de semana. Cada fin de semana. Bueno, cada que había partido, ¿no? Cada 15 días, por así decirlo. Y, ¿cómo fue esa etapa donde se hace el equipo de fútbol? ¿Cuánto tiempo duras en el equipo de fútbol? O sea, ¿duras en el equipo de fútbol de femenil ahí en la Brepa 15, Florida, hasta que terminas tu preparatoria? Hasta que termino mi preparatoria. O sea, estuve ahí con ellas. Y luego me voy a estudiar a FACPIA. Ok. Porque yo quería no morirme de hambre, por así decirlo. Entonces, dije, bueno, en FACPIA, pues, es la escuela que tiene más alumnado. Este, yo quería ser fiscal porque yo leí que los fiscales en contaduría pública, pues, no, ganaban muchísima lana, ¿no? Entonces, dije, eso es lo mismo. Me fui a FACPIA, estuve tres semestres en los que la fiesta fue brutal, ¿no? O sea, hice muy buenos amigos, la cafetería estaba bruta, el ambiente espectacular. Pero realmente no me estaba apasionando nada. O sea, no me considero una mala estudiante. En la prepa, por ejemplo, perdí mucho tiempo distrayéndome, pues, en cosas de adolescentes, ¿no? De la previa que tienes a convertirte en un adulto, ¿no? De que se te hacía fácil no entrar a clases o no estudiar para los exámenes. Pero era más por eso que realmente porque no se me diera el estudio. Porque en primera y segunda me fue muy bien. Y en la facultad me pasaba igual. Y yo, es que no me entra nada de lo que me están explicando y no me gusta. Entonces, prefería salirme del salón y estar ahí con mis amigos en la cafetería y todo. Hasta que ya me doy cuenta que estoy perdiendo el tiempo. Y de un día para otro ya íbamos a ingresar al tercer semestre, creo, de FACPIA. Y le digo a mi papá, papá, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en la, en FACPIA. Me quiero ir a comunicación. ¿De dónde sale lo de comunicación? No fue algo así hecho al vapor. Yo ya había dicho. No, es que yo quiero estudiar comunicación. Quiero trabajar en la tele, en la radio. Y me sientas a morir de hambre. Y yo, ¿en serio? Y yo, bueno, entonces sí me voy a morir de hambre. Mi segunda opción es FACPIA. Sí, es FACPIA. Entonces, por eso me fui a FACPIA, ¿no? Porque todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre como periodista. Pero yo desde niña, se los voy a contar, yo hice casting en Televisa Monterrey, que antes no era Televisa Monterrey, era La Fuerza de la Imagen. Sí, La Fuerza de la Imagen, sí. Pero no me acuerdo, porque estaba muy chica. Tendría, no sé, seis años y era La Fuerza de la Imagen. Pero bueno, el caso es de que fui a hacer un casting, bailé con Tommy, con mis amigas. O sea, ahí había un programa que era un payaso Tommy y ponía grupitos de niñas a bailar o de niños o así. Entonces, fui varias veces con mis vecinas y bailamos. Y también hice un casting para TV Nuevo León, pero todo eso para programas infantiles. Está mis hermanas, que te digo, pues si me llevan cierta edad, ellas me llevaban a los castings, porque mis papás han trabajado, trabajaron toda la vida. O sea, ahorita ya mi papá es jubilado, mi mamá, como te comentaba, ya falleció. Pero vaya, su tiempo era el trabajo, llegaban y nos atendían. Pero no tenían tiempo para ese tipo de cosas. Entonces, gracias a Dios, estuve en una familia de cinco, donde mis hermanas mayores me pudieron apoyar en esos sueños, no en cumplir mis sueños de ir a hacer casa. Bueno, no quedé en ninguno. Entonces, de ahí siempre me ha gustado la tele. Pero te digo, por ese mal consejo que me dieron, pues perdí dos años. Un año y medio. Sí, un año y medio, un año y medio perdí de mi vida. Y luego ya me voy a comunicación. En Facpia estuve jugando fútbol. El primer semestre no, porque Facpia tiene mucho alumnado. Entonces, a mí me dio ese como temor de no jugar, de que sea un equipo muy nutrido, o que hagan dos equipos y me vaya al B. Entonces, dije, no, me invitan a jugar en medicina. Entonces, me dice, si tú no juegas para tu representativo, puedes jugar para un equipo que realmente no esté en la categoría de Facpia, sino más abajo. Cosas así me dejaron jugar. Y jugué en medicina un semestre. Y luego ya digo, ¿sabes qué? Mejor si me voy a Facpia. Entonces, ya cuando voy a Facpia, juego con ellas dos temporadas. Y me fue muy bien, muy bien. O sea, era titular. Entonces, me gustó mucha etapa, esa etapa de Facpia, aún y cuando no tenía amigas en el fútbol, porque ya todas eran muy conocidas. Ya tenían mucho tiempo jugando juntas. Y mi entrenador, pues, confió en mí. Recuerdo perfectamente la primera vez que da la alineación para el primer partido de la temporada con Facpia. y fue una plática antes del juego, un día antes, porque también repartió los números de juego, ¿no? Entonces, yo en la prepa empecé como delantera. Y de repente, cuando no iba a la portera, yo jugaba como portera. Entonces, siempre tuve el nueve en la camisa o el once, porque también jugaba de extremo. Entonces, ya cuando me voy a Facpia, me empiezan a poner como un medio derecho ofensivo. Y luego ya hace la alineación y me veo ahí en la alineación de que va Ileana por como media derecha. Y yo, ¡bruto! O sea, estoy aquí. Y ellas tienen mucho tiempo y me estoy ganando una titularidad. No sabía ni de quién estaba yo, por ejemplo, sentando, ¿no? Y cuando hacen la repartición de las camisetas, me dan el número siete. Y la chava que tenía el número siete, pues no, no. Hizo el berrinche de su vida, quería la camiseta. Y yo, pues, yo siempre me ha gustado el ocho. Entonces, si me dan el ocho, yo no tengo... Y el maestro se mantuvo firme con la camiseta de Ileana. Y así empecé a jugar de titular. Jugué muy bien, no quedé campeona con el equipo de... De FACPIA. De FACPIA, ¿no? No quedé campeona. Y luego ya te digo, me cambio a la facultad inmediatamente. Se cuenta que llego yo en la tarde. No, ya no había conseguido cupo en la mañana. Por esto que te digo que fue de un día para otro que yo me quise cambiar de la facultad, ¿no? Y gracias a mi papá que tenía las infecciones, pues, que era director de la facultad de organización deportiva, me dieron la oportunidad de presentar el examen rápido y si pasaba, pues, estar ahí en la facultad, en comunicaciones. Y ya estando ahí para el día siguiente de estar en mis clases en la tarde, me manda a llamar la entrenadora. Me dice, oye, ya vienes recomendada por esta chica, una chica con las que yo jugaba en la prepa 15. Muy amiga mía, Diana. Y le digo, sí, ¿vas a entrar? Sí, sí voy a entrar. Me dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? La próxima semana ya está tu cambio de turno. Ya, bruto. Entonces, me tardé como tres o cuatro días en cambiarme el turno. Y eso fue lo que me dio la facultad de comunicación. Además de que muchas semifinales perdidas. Finales no llegamos, pero semifinales, sí. Y ahí hice un montón de amigas y estuve, pues, toda la carrera. Incluso el posgrado, sigo jugando. Después, cuando entro a trabajar, pues ya no, me retiró del fútbol. Hasta hace, ¿qué será? 2010 regresé a jugar. Me di cuenta que había un torneo de mamás. Me invitan a jugar, entonces, hasta hace unos dos, tres años estaba jugando de manera así de semanal, ¿no? Dejé de jugar porque jugando fútbol me han pasado las cosas más extremas de toda mi vida. Cuando jugaba precisamente para la facultad de comunicación, estábamos en los campos de medicina, del área médica, no era exactamente la cancha de medicina, pues, resulta que jugando me dan un codazo en el oído. Entonces, yo caigo y en lo que haces el tiempo y en el que me duele y... Pues, resulta que tardo en levantarme, pero no me... Me levanto más que nada porque mis compañeras y el mismo equipo me dicen, estás parada, estás tirada en un hormiguero. Levántate. Entonces, me levanto y sacúdete. Entonces, salí... O sea, desequilibrada porque el golpe del oído sabemos que pierde el equilibrio. Sí, sí, pierdo el equilibrio, me caigo. Entonces, en lo que me dicen, ya levántate, estás en un hormiguero. Oye, pues, me levanto y... Llego a... Salgo para que me quitaran las hormigas. Total, me echaron mil agua para que todo... Y yo, bueno, pues, vuelvo a entrar. Y en eso, me empiezo a marear y a ver borroso. Ah, por el golpe. No, por las... Todas las piquetes de hormiga que había recibido en la cabeza. Entonces, me estaba dando un espasmo respiratorio y yo ni en cuenta. O sea, ¿eras alérgica? No, pero como fue tanto el veneno, pues, ahí me dio un shock, este, alérgico. De buenas que iba a acompañar. Entonces, cuando yo salgo y estoy mareada y me empiezo a ver mi piel así toda como haciéndome una... Roja, ¿no? Una reacción alérgica. Sí. Y yo es que estoy... No puedo ver. Le digo, no siento la lengua. Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Vámonos, te llevamos aquí al hospital universitario. Y Liliana se puso necia y dijo, no, llévenme con mi mamá, mi mamá era enfermera. Pues sí. Yo, llévenme con mi mamá, mi mamá va a saber qué hacer. Entonces, yo ya me iba durmiendo y total, me estaban cacheteando ahí para que reaccionara. Llego con mi mamá y mi mamá inmediatamente me ven y casi me desvanezco, me llevan y me lleva a la clínica 2 donde ella había trabajado, había sido jefa de piso, subjefe de enfermeras. O sea, ya tenía muchos conocidos ahí. Entonces, me llevó rápidamente, actuaron muy rápido, me inyectaron, me canalizaron y todo. Y me dijeron, es que es bien peligroso. O sea, ya, yo ya no estaba respirando. Entonces, me empezaron a hacer todo. Y mi mamá, bueno, es que, ¿sabes qué? La quiero cambiar de hospital. Porque, pues, yo estaba en urgencias. Y lo, total, para no hacerte el cuento largo, pues, sobrevivo. Sobrevivo a ese espasmo respiratorio. Este, gracias a que, fíjate, y no me ha atendido tan rápido, pero, realmente, porque fue una necesidad mía de querer ir hasta mi casa. O sea, no creo que haya sido una necesidad, porque, al final de cuentas, cuando pasa algo, lo primero que uno piensa es en la familia. Mamá, papá, esposa, esposo, lo que sea. Me sorprende que la gente te haya hecho caso estando tú en, pues, en un shock. O sea, no, es que iba al hospital. Se asustaron. Se asustaron. Estaban muy asustados. Y luego, todavía caminé un chorro, porque el carro donde estaba estacionado, con quien yo venía, estaba en la Facultad de Odontología. Entonces, caminas un bueno. Bueno, alcancé a llegar. Gracias a Dios, no me pasó nada. Estoy viviendo para contarles. De hecho, en la pandemia, me puse hace un día sentimental. Y en Twitter, platico. O sea, yo, a ver, qué tan cerca has estado de despedirte de la vida terrenal. Con razón. Y yo platiqué esa historia. Y todo el mundo me dijo, no, pues, una vez, ¿qué hacíamos en pandemia? Más que chismear por Twitter. ¿Estás de acuerdo? Bueno. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, intenté trabajar y estar ahí. Ah, bueno, pero en home office y así. Bueno, yo estaba ocupado porque estaba teniendo a mi bebé en ese momento. Mira, ya ves. Qué bendición. Pero, por ejemplo, a mí el trabajo me redujo muchísimo. O sea, de estar, por ejemplo, en radio de lunes a viernes, me dijeron, bueno, a ti te toca lunes, miércoles y viernes, y la próxima semana, martes y jueves. Entonces, todo eso se redujo. Entonces, ese día en Twitter, yo, a ver, vamos a platicar tantito. Entonces, les platicé. Sí, porque con razón sí me acuerdo de la historia más o menos porque sí vi que pusiste eso en el timeline y fue de que. Sí. Pues, ojalá todo esté bien con ella porque, o sea, porque sí fue como que. Sí quedé un poquito. Porque sí fue como que, ay, cabrón. Sí. Le pregunto. No, bueno, ya vi que la rosa estaba contestando y digo, no, creo que a lo mejor está haciendo plática, pero. Sí, me pasó, pero te digo, estaba en comunicaciones, era estudiante. Y ya, esa fue la primera cosa extrema que me pasó en el fútbol. Después, ya siendo mamá, ya en los equipos de mamá, me fracturó el perone. Años después, como dos o tres años, me fracturó la muñeca. Entonces, ahí decía, ya. Me retiro de las canchas. Esto ya no es para mí. Sí, totalmente. Dije, ya, ya jugué todo lo que tenía que jugar, ¿sabes? O sea, estaba desde la prepa hasta mamá. Es más, o sea, mi segundo niño nació en el 2016 y todavía yo iba con él, en el portabebé. O sea, jugué mucho tiempo, la verdad. Entonces, de repente, por ejemplo, ahora que volví a empezar a hacer ejercicio, que me agarré condición, digo, mi marido, ¿cómo ves? Me están imitando y mi marido ya no me pone unos ojos de que, ¿sabes en serio? Por todo lo que has pasado. Por ejemplo, la del peroné, pues, además tengo el lumbar del dolor muy alto, entonces, de repente, no siento mucho. Entonces, ese día, me fracturo y todavía me voy y me siento a la banca y estoy así y esperando a que él viniera por mí porque le digo, ¿sabes qué? Me lesioné, puedes venir por mí. ¡Ah! Y voy. Entonces, ya va por mí y le digo, ¿sabes qué? Sí me duele. Entonces, creo que sí traigo algo más que un esguince porque todo el mundo me decía es un esguince. Pero yo escuché como trono. Entonces, yo, ¿sabes qué? Se me hace que lo traigo fracturado. Él me dice, no hombre, estaría a hacer un grito. Y yo, no, fíjate que no porque una vez fui a ruidoso y me fracturé la clavícula y todavía de la montaña al hospital, no sé cuánto hicimos y yo iba tranquila, fracturé la clavícula, pero sí, mi hombre estaba así como que... Estoy toda fracturada. Pareciera que sí juego fútbol americano, pero no. Y Liana la extrema, qué bárbara. No me había dado cuenta de eso, pero creo que sí, ya caigo en cuenta que sí. O sea, mi hermana Brenda era mucho más extrema de andar en patines y cosas así y ella muy chica se fracturó un dedo y el brazo. Y a mí hasta ya en edad adulta, qué ridículo. No, está bien, porque al final siempre he valorado que cuando te apasiona algo, pues tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo, no importa. Sí, de plano, sí. O sea, o sea, sí, porque tendrás 30, 20, 50 años los que tengas y si te apasiona algo, lo que más te alimenta es lo que estás haciendo, es lo que te hace sonreír, lo que te hace disfrutar porque retomo el tema donde... Tienes un hobby. Y que te hace feliz. Y crees que esa facpia no te gustaba y estoy seguro que te refugiabas, además de platicar con tus amigos, tú te refugiabas jugando tu fútbol y viendo deportes y era tu refugio, era el momento donde tú te podías sentir tú misma. Sí, así es, sí, sí, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, de poderme, o sea, no entrar a las clases, este, de quedarme en la cafetería y llegaba bien temprano porque me iba con mi papá y yo, desde las 8 yo ahí, yo, ¿qué hago? Entonces, de repente me iba al gimnasio y yo, ay, es que ya no quiero entrar a clases porque me aburro. Entonces, me quedaba en la cafetería y de repente salía un amigo y entonces siempre tenía gente con quien platicar y luego ya daba la hora del entrenamiento y ahí sí, Liliana superpuesta, ¿no? entonces sí, fue lo que me mantuvo en FACPI, el fútbol, además de que tuve buenos amigos y en comunicación me la pasaba ahí, o sea, porque en la mañana estudiaba, luego los entrenamientos y luego los partidos, entonces ahí comía y todo, llegaba a mi casa muy, muy tarde, pero era feliz, o sea, jamás me quejé, jamás pensé siquiera dejar el equipo, entonces son cosas que sí, aunque de repente la pasas mal como ya me pasa con las lesiones, pero fui muy feliz. Sí, porque al final de cuentas, digo, aunque hagamos lo que nos gusta hacer, pues también hay malos ratos y hay malos pasajes, sin embargo, pero es como todo, o sea, yo creo que igual en las relaciones amorosas, ¿no? Tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo, lo podrás amar, la podrás amar, pero llega un momento que algo, Ya no puedes. Volteate, o sea, algo haces, algo haces, saludos Marzo, no te creas, mi amor, no te creas, entonces, 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 viene todo esto, haces los castings de niña, porque sí te veo y eres bastante expresiva, bastante, gesticulas mucho, lo cual eso. Sí, mi comunicación no verbal, híjole. Pero está bien, no, pero es que está padre, o sea, bueno, al menos yo, yo la estoy sintiendo padre, la siento genuina. Ok, gracias. Sí soy, de verdad que no sé actuar mucho, o sea, todo es normal. Porque pues de repente si ves gente que... Con mucha pose. Pues, ¿tienes compañeros así? Digo, no vamos a hablar de eso. De hecho... O venga, avítalo, no, sí, ándale, ándale. Pero bueno, no me digas, pero tienes compañeros que sí son muchísima pose, ahí, y es donde quiero, quiero entrar ahí, Liana, como en qué momento, cómo viene esta oportunidad, o cómo buscas, cómo tocas esta puerta de la fuerza de la imagen, actualmente Televisa Monterrey, para entrar a, primero hacer tus prácticas, porque tengo que entender que ahí hiciste tus prácticas, y luego ahí como que mantuviste cierta carrera, hasta que luego viene la oportunidad de... De Multimedios. De Multimedios Estrellas de Oro en aquel entonces. Sí, creo que sí, todavía era Estrellas de Oro. Sí. Bueno, el caso es de que, te acuerdas de mi amiga Diana, la que habló con mi entrenadora de comunicaciones, éramos muy amigas desde la prepa, entonces jugamos juntas muchísimo tiempo y bien padre, porque antes, no sé si te tocó alguna vez estar en un equipo que participara en la Copa Monterrey, y entonces participamos. Es que soy de Reynosa. Ponte lo que la copa Coca-Cola. De hecho era, la patrocinada de la Coca-Cola, pero los campos estaban por el campo militar, así rumbo a Laredo, ¿no? Sí. Y con ella tuve muchas etapas en el fútbol, o sea, toda la prepa, toda la carrera, entonces imagínate eso. Y además era mi vecina, entonces, bruto. Y ella me dice, oye, Liliana, ¿a ti qué te encantan tanto los deportes? Sabes que están buscando un asistente de producción. Y en el turno de la tarde, o sea, no te va a quitar tiempo, o sea, vas a estar, yo ya me había graduado, no, todavía no me he graduado, porque era mi práctica y mi servicio social, tienes toda la razón. Y este, me dice, pues en las tardes, de seis a diez, de seis a diez de la noche. Y yo, mira, pues bien, bueno, consígueme una cita, ya tú también la consigues, con Alfredo González. Ya voy con Alfredo González, que en ese momento era el encargado de deportes, cuando estaba Gilberto Marcos en el área de noticias. Y entro y me dice, ah, genial, quédate, este, vienes el día siguiente. Y yo, bueno, claro, no tengo nada que hacer de seis a diez. Entonces, empecé a trabajar con ellos, me enseñaron todo lo que es, viene de abajo para alguien que se pone a leer unas noticias, ¿no? Que es sacar la información, la edición, acomodar los cassettes, compaginar, este, las notas. Todo eso me lo enseñaron en mis prácticas y muchísimas cosas más, ¿no? Monitorear eco. Antes monitoreábamos eco, ¿no? Entonces, pues cada media hora había deportes. Entonces, ¿qué notas sacó? Entonces, para saber la facilidad que tenía Televisa en la Fuerza de la Imagen, Televisa Monterrey, era de que, pues, podía sacar toda la información y videos y audios, entrevistas de México, porque eran cadena hermana. Entonces, pues monitoreabas todo lo que salía en Televisa y ya, ah, pues tenemos esto y no sé qué, ya se lo daba al editor o al que producía el noticiero. Decía, sí, sí, quiero esto. Bueno, fue muy bonita mi etapa, estuve dos años del 98 al 2005 sin recibir un solo cinco, pero yo era feliz, ¿no? Entonces, yo sabía que de una u otra forma la vida me iba a premiar con algo, ¿no? A pensar, sí, claro. resulta que en el 2000, bueno, a mí me dan las gracias de que hoy, Ileana, pues, ¿sabes qué? Ya cumplimos el tiempo de prácticas, ya cumplimos el, el, lo del servicio social, o sea, ya es, ya gratis, ya no te podemos tener y lamentablemente no hay un puesto para ti. Yo trabajaba con Alfredo González, con Blanca Cisneros, Angélica Mercado, que ahora está, bueno, no recuerdo exactamente dónde está Angélica Mercado, me estaba confundiendo, Alejandro Vela, Sergio Mésquita, que era el de Toros y Tonatiuh Aguirre. Creo que ellos eran, ojalá no se me haya olvidado ninguno. Y resulta que cuando viene el 2000, viene una reestructuración muy grande, muy grande en Televisa Monterrey. Sale Gilberto Marcos, viene el señor Eugenio Azcárraga, no, este, creo que es primo. Es primo hermano, sí. Total, le dan la dirección de Televisa Monterrey y vienen a hacer muchos cambios, viene Azucena Pimentel, si mal no recuerdo su nombre, que ella era la encargada del talento, ¿no? De tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú sí, ajá. Y total, que Axel se queda, Axel Solís, se queda ahí en Televisa y me, para esto él me había invitado a Radio. Ok. Él estaba en Radio Alegría y me dice, oye, Liliana, para que no te quedes fuera de los medios, te invito al radio y me les notas internacionales de fútbol. Ah, perfecto. Entonces, yo agradecía con Axel, yo iba a su, a su espacio radiofónico, leía y, entonces, estuvimos en contacto, Axel y yo, después de que me dicen, sabes que, pues no, no hay cupo, no hay dinero para mantener, está bien. este, y bueno, viene esa reestructuración, Axel se queda y le dicen, a ver, o sea, y me dice, y entra Héctor Bencomo, Héctor Bencomo, muy dedicado, de hecho está en multimedia ahorita, haciendo radio y en Sultanes. Entonces, él sabía mucho, mucho de deportes y del béisbol no se dio. Entonces, le decía, Axel, ¿sabes qué? Aquí estaba un asistente, igual te la presento, y él, bueno, me manda a llamar, perdón, me manda a llamar y conocí a mi papá. Entonces, me dice, ah, eres hija del licenciado René Salgado y yo, sí, ah, muy bien. Entonces, si sabes de deportes y yo, pues, creo que sí. Entonces, yo era de las chicas que leía, por ejemplo, la deportiva antes se llamaba así Cancha, del norte. La sección de deportes. La sección de deportes, se llamaba la deportiva. Entonces, yo leía y prácticamente la leía todo, no era así como que, ay, me voy hasta los monitos, no, o sea, leía toda la sección deportiva, me gustaba mucho, mucho, mucho. Leías, ah, los tigres perdieron, ching, no, madre mía. Sí, porque la nari lo salva todo, así es, se trae en cero cero de las tejas, así en titular, porque era de que, ah, Cardoso nos metió cuatro de siete, ching, pero bueno, eso era lo que yo leía. Entonces, este, pues ya voy con Héctor Bencomo, me hace una entrevista, entonces me empieza a preguntar de cosas que yo había leído ya, en el periódico, entonces me dice, a ver qué tal informa estás, esto, y yo, ah, pues esto, esto, pues esto, y me preguntó, me tocó la última pregunta y dijo, aquí me la voy ya, Adrián González, no, perdón, Adrián Fernández, ¿qué pasa con Adrián Fernández? Y yo, creo que acababa de ganar un gran premio de la serie Cardi, y yo, ah, ganó el gran premio de no sé qué, no sé cuánto, y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Empiezas mañana, y yo, ah, bruto, entonces empiezo mañana, bueno, pues ya, ¿qué horario? No, pues ni me acuerdo, ¿verdad? Pero me dieron un horario, y ahí llego, entonces, este, pues ya sabía lo que era estar como asistente de producción, entonces empiezo como asistente, ya conocía perfectamente, mucha gente se quedó, entonces también me conocían muchos, entonces eran mi familia prácticamente, y me puso, ah, no, resulta que se van todos, los reporteros, así, los que habían contratado, porque eran talento nuevo, o sea, había chicos que yo no conocía, Alejandro Alzaga, y Verónica Rocha, que Verónica Rocha es conductora en Torreón de Multimedios, y total resulta que todos se van, y faltaba grabar unas breves, de esas de que, esto, de esto, así como que, ¿con qué rellenamos la noticia? Con las breves deportivas, bueno, pues esas breves deportivas nadie las grabó, y ven como si era un jefe muy autoritario, ¿no? Si se enojaba, y entonces, decían, ¿sabes qué? Las breves, y ya no sé el favor de leerlas, va, va, entonces ya me, ponle tú que me equivoqué como diez mil veces, pero salieron las breves, entonces, salen en el, fíjate, era viernes, yo creo, porque todo el mundo fuga, y salió en el fin de semana, en el fin de semana, conducía a mi amigo Julio César Cano, en noticiero, entonces, pues, Julio César me conocía, desde hace mucho, porque como te digo, trabajé dos años ahí, entonces, empieza, se acaba el noticiero, entonces, hacían la junta, entonces, y dicen, a ver, ¿quién grabó las breves deportivas? y todos, y Azucena tenía, el carácter muy fuerte, muy fuerte, entonces, todo el mundo le tenía mucho respeto, y todos así como que, híjole, nos vamos en final, ¿se puede decir en final? Sí, aquí puedes decir lo que tú quieras, marcas y todo lo que tú quieras, entonces, no, pues se van a fregar, y Liana, si decimos que es Liana, pues pobrecita, acaba de entrar, y le van a dar las gracias, entonces, de que, bueno, que nadie sabe, entonces, ya empezó a levantar un poquito la voz, y dice, y ya dice, no, pues es una chica de deportes, este, creo que se fueron los que le tocaba grabar, entonces, ella lo hizo, mandármela a llamar, este, para el lunes aquí, a tal hora la quiero en mi oficina, pero Julio César, notó que había algo bueno en eso, y me dice, uy, Liana, me escribió, no me acuerdo ni por dónde, yo creo que por el mes, señor, me escribe y me dice, Liana, preguntaron por ti, y yo, ¿quién? Azucena, es que grabaste las breves, y todo, y nadie queríamos decir que eras tú, pero bueno, tuvimos que decirlo de cuento, y yo, ah, ok, que vayas a su oficina, y yo, bueno, pues fue un placer, la gente raza, otra vez, otra vez, total, llego y me dice, ¿tú, ¿tú, raza la otra vez? y yo, sí, ¿ya habías hecho esto antes? No, le digo, pues era asistente de producción, estuve dos años aquí, entonces, yo ahorita estoy con Meco, me dice, bueno, todo esto va a cambiar, tú a partir de, el lunes, o no sé, no, una quincena, del, yo entré el 15 de mayo, para el primero de junio, dijo, tú vas a ser reportera de deportes, y vas a ser conductora, te vamos a empezar a hacer casting, te vamos a, a pulir, porque yo era una chica que no me maquillaba, nada, o sea, pues era un matillo, haz de cuenta, porque imagínate, jugaba deportes, en mi infancia, yo me metí hasta las diez y media, y mi papá me tenía que meter, porque estaba con mis vecinos jugando, entonces, realmente eso de ser tan femenina, no, no se me daba, ¿no? no quiere decir que nada, nada, simplemente el maquillaje, y eso no me atraía, ¿no? Ni de vestir falitas, y tacones, ¿no? Entonces, cuando llega eso, yo, ok, bueno, pues esto va a ser, teníamos uniforme, entonces estos son tus uniformes, en taconcito, y yo, este, y bueno, el pelo, y cambio el look, y no sé cuánto, y te empezamos a soltar, entonces me empezaron a hacer casting, y me sueltan como a la semana, no, tuve unos errores, garrafales, porque el nervio, sí, la verdad, me duró mucho tiempo, porque, pues en lo que prácticamente no estás acostumbrada, en lo que te acoplas a esta nueva vida, me daba gastritis, mis horarios eran horribles, comía tan poco, que me llegué a adelgazar muchísimo, 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 hasta Mario Castillejos, me preguntó una vez, me dice, oye, tienes problemas, este, alimenticios, y yo, no Mario, o sea, no, segura, segura, y me estuvo, y yo, no, ¿por qué me ves tan mal, mijo? Es que te has adelgazado muchísimo, desde que empezamos, porque ellos también empezaron Pasión Futbolera, en la misma época, en ese cambio radical que dio Televisa Monterrey, empezó Pasión Futbolera, entonces, y yo, no Mario, te juro que no, o sea, como bien, le digo, lo malo es como, en muy poquito tiempo, a deshoras, a veces, le digo, porque tengo mucho trabajo, entonces, a veces me pasaba 12, 16 horas ahí en el canal, era muy, muy demandante, pero me gustaba mucho estar ahí, entonces, era mi casa, ya nada más prácticamente, llegaba a dormir, levántate, y vete otra vez a trabajar, y también estuve como reportera, entonces, me empezaban a mandar, y me empezaban a decir, cómo se hacían las notas, este, tuve varios cursos ahí en Televisa, entonces, poco a poco, me fueron dando muchísimo más de lo que tenía, cubrí mucho tiempo rayados, mucho tiempo, más que tigres, cosa rara, cosa rara, pero, qué feo, sí, pero ya tenían a un reportero, que era Alejandro Vela, precisamente, ahí, y luego cuando viene, no me acuerdo cuándo, hay otra reestructuración muy fuerte en Televisa, y ahí es donde sale Axel Solis, y él era uno, el reportero de Monterrey, y ahí es donde me lo dan a mí, entonces, Alejandro Vela era de Tigres, pero ese lo mandaba, lo mandaba a Pasión Futbolera, porque Pasión Futbolera y Noticias estaban separadas, ok, sí, sí, entonces, ahí nos prestábamos material, yo prestaba el de rayados, y ellos prestaban el de tigres para noticias, entonces, así fue, entonces, mucho tiempo, mucho tiempo cubrí, este, rayados, una de mis fuentes, así, de que estaba en su casa, y prácticamente ya toda su familia me conocía, porque siempre estaba ahí, era con Toño de Nigris, porque pues Toño de Nigris, el boom de Toño de Nigris, me toca a mí, entonces, para todo, ve, a casa de Toño, hazle una nota, entonces, eran muy accesibles, entonces, bueno, antes todos, bueno, no, había uno que otro, muy re mamón, a ver, platícame esa experiencia, es que a la gente tigre no le gusta, pero, pues aquí, porque fue tigre, pero, pues y luego, aquí estamos en solo tigres, y aquí también podemos hablar de eso, porque no todos son, bueno, con Walter Gaitán me pasó una, este, yo creo que, yo creo que a muchos les pasó con Walter, pero a la gente no le gusta, que les digan eso de su ídolo, entonces, este, me tocó de que me hizo esperar, mucho tiempo, yo hablo con él, le digo, oye, me, no doy entrevistas, me dicen así, en seco, y le digo, sí, ya sé, pero sabes que no es un tema de resultados, de tigre ni nada, era, me habían mandado a hacer un reportaje diferente, era otro tema, algo de Argentina, y me dijo, bueno, es para mí la salida, entonces, era un, era un entrenamiento en la tarde, entonces, ya era súper noche, y lo esperé hasta que se bañó, se perfumó, ¿en su asua? No, 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 en el único, ah, no, si hubiera sido en su asua, no, no, cállate, entonces, este, total sale, después de haberlo esperado, no sé, como, dos horas, una hora y media sale, y le digo, ¿qué ando con la entrevista? Y me dice, no, no te voy a atender, y yo, así, de, sí, así, perdón por mi francés, lo que yo pensé, tú lo dijiste, entonces, bueno, y se va, entonces, yo al día siguiente, yo tenía el noticio de la mañana, entonces, hago un comentario de que, excelente jugador, pero, malísima persona, con muy poco respeto, lo digo públicamente, entonces, ya le van y le cuentan, como yo no era reportera de Tigres, yo era de, de Rayadas, este, le cuentan de que, oye, le van con el chisme, hombre, te topieron con ganas, en el noticiero de esta chica, entonces, mi amiga Telma, aquí le mando un saludo, a ella le tocó curer, al día siguiente, Tigres, entonces, este, le hacen, llegar, me hacen llegar el mensaje con ella, pero ella dice, yo no soy, Liliana, yo soy Telma, entonces, dice, bueno, le vas y le dices, a la concha de su madre, ¿qué quieres? ¿qué quieres? Y yo dije, así, 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 el insulto y todo, yo dije, ah, bueno, vale, vale regresar, es la tuya, este, y así quedó, entonces, me quedó una mala experiencia con él, ¿sabes? Porque sí, se me hizo una falta de respeto a mi tiempo y a mi persona. ¿Y cómo sientes tú ahora que, sin decir nombres, porque, porque tienes compañeros exjugadores. Sí. Muchos de ellos, no digo que fueran groseros, pero también eran de, no, 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 te atiendo después. Y ahorita. Híjole, es que, ¿sabes qué? Eran de mi época de reportera y no, es que antes había una apertura muy padre. Sí, porque sí tengo ahí, ahí como que cierto conocimiento. dime nombre, porque, a ver, vamos a hacer un recuento de quienes están. Ok. Mateo, Mateo es un tipazo, este, siempre que, que me lo toco en el estadio, nos saludamos muy, muy bien. Está, Verdirame. Verdirame, siempre ha sido súper accesible. Verdirame, es un tipazo. De hecho, estuvo en Pártanse la Madre, que por cierto, lo tienen que ver todos los martes, ocho y media. Estoy con Gade Batalcán. Ahorita quiero que me expliques cómo llegaste a ese proyecto, porque también sé que hubo, pues, varias pausas en Multimedios. Sí. Ahí, y vino este proyecto que empezó con, con cuatro chicas. No, ese era, ya sientes ese señor. Ay, sí, es cierto. Pues, sí, sí. Y luego, y luego muta, muta, evoluciona. Exactamente, evoluciona totalmente. Bueno, es un programa diferente. Y después, a ver, Verdirame, no, Juan de Dios Ibarra, es un tipazo, Diablo Núñez, que Diablo, casi no me tocaba, pero creo que nunca tuve un problema con, no, lo sabría, me acordaría. Sí, problema no. ¿Qué no me falta? Ay, pues, es que tienes varios, no, a ver, está Mateo en la mañana, Verdirame, Diablo Núñez. Juan de Dios. Héctor Mancilla ya no me tocó como reportera, porque justo en el 2005, yo termino mi relación laboral, con, con Televisa. La gente dice, ah, porque, ahí va, es muy sencilla. Yo tenía rayados, ¿estás de acuerdo? Entonces, un día, van a convocar a Guillermo Franco, a la selección. Yo voy al entrenamiento de la mañana, y le digo, Guillermo, ya me dieron la nota, te van a llamar, no puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso, no puedo hablar de eso. Ok, está bien. Y, pues, yo llegué con mi jefe, ¿sabes qué? Él no quiso hablar de eso, no, este, que no, que no le había llegado a nada, y él no sabía nada. Pero, a mí se me olvidó avisar que se concentraban en la noche. Entonces, nadie cubrió. Y ahí ya respondió. Entonces, al día siguiente, México, Televisa México, habla de que se les fue esta nota, entonces, este, total, lo tuve que buscar, hacer una entrevista, pero me fui suspendida tres días por ese error. Y, claro, yo también lo hubiera hecho, si hubiera sido yo mi jefa, hubiera ido tres. ¿Con goce o sin goce? Sin goce, sin goce, sin goce, o sea, te los descuentan. Y, está bien, o sea, de eso vive el reportero, no se te puede pelar nada, y menos una nota tan importante, ¿no? Entonces, ya, total, tratamos de sacarnos la espina, este, ahí, haciéndole un reportaje, con su familia y todo, pero bueno, esa ya, manchita había quedado, entonces, ya la relación, poco a poco, se fue quebrando con Televisa, ¿no? O sea, creo que después de ahí, no me quitaron la fuente, pero, ya empezaban a mandar a otro, haz de cuenta, de que, no, Elena, tú no vas a, tú vas a ir acá, y tú vas a ir acá, y todo. Bueno, no tenía problema, hasta que ya fue muy notorio, o sea, por ejemplo, yo tenía los noticieros, y de repente, me los empezaron a quitar, entonces, yo dije, caray, o sea, no me la han perdonado, entonces, yo creo que yo ya había evolucionado, por ejemplo, como conductora, y, total, en el 2005, me fracturó la clavícula, eso fue en unas vacaciones de enero, que me fui a ruidoso con mi familia, regresando, mi marido me propone matrimonio, entonces, yo me caso en julio del 2005, y cuando yo regreso después de mi boda, haz de cuenta que todo cambió, todo cambió, o sea, yo ya no tenía mis noticieros, ya habían puesto a alguien, muchas, muchas cosas cambiaron, muchísimas, entonces, yo empecé a, ya como que ya mi orgullo me empezó a, a doler, porque yo decía, bueno, pues que me corran, ¿verdad? Que me corran, no pasa nada, yo no voy a renunciar, o sea, este es mi sueño, y me voy a sacar la espina, y recibí mucho apoyo de mucha gente, pero de otra no tanto, entonces, yo hablo con el compirri, un tipazo, y le digo, compirri, ya no estoy cómoda, o sea, ya me han, o sea, casi creo que quieren que me ponga a barrer aquí, y no tendría ningún problema si me sigues pagando, pero, pues no es lo que quiero, o sea, por favor, si hay un reajuste, méteme en el reajuste, porque yo no voy a renunciar, y, total, así fue. ¿Te dolió? Porque ahorita noté en tu voz como. Sí, fíjate que sí, porque fue un error que le pudo haber pasado a cualquiera, y de repente te empiezan a quitar, y tú dices, cara, no, no, no es con el compirri, ni mucho menos, o sea, él estaba siguiendo órdenes, de una u otra forma, y yo hablo con él, entonces ya, me habla él y me dice, Liliana, ya, te voy a cumplir, el 31 de diciembre es tu último día, y yo, perfecto, no pasa nada, bueno, ya el lunes voy a, a Recursos Humanos, y me presento para, para ver cómo va lo de la situación, entonces, y en Recursos Humanos me trataron súper bien, me dicen, Liliana, qué pena, que hayas venido a, a firmar tu finiquito, cuando jamás te paraste por ningún problema, de la empresa, ¿no? O sea, venías aquí por otras razones, no porque tuviéramos problemas contigo, ni nada de eso, entonces yo, no, no pasa nada, y, bueno, pues de volada, todo el mundo se empieza a dar cuenta, y en enero a mí me busca Eliodoro, Eliodoro Hinojosa, me dice, oye, este, fíjate que Willy González quiere hablar contigo, pues este, ya que terminaste tu, tu relación laboral con, con, con Televisa, y yo, perfecto, entonces voy y hablo con él, este, todo muy bien, me hacen el casting, no, yo creo que si te quedas, sí, yo creo que si te quedas, nada más que, cuando yo digo, bueno, entonces, ¿en qué va esto? Me dicen, oye, ¿sabes qué es que Don Robert? No lo hemos logrado convencer, y yo, madres, y yo, bueno, pues ahí me avisas cuando lo convenzas, yo me pongo a hacer radio, con Alejandro Vela, hago radio, y no, pues nada, gratis, ¿verdad? Nada más por mantenerte activa, y en eso, como en, Julio, no me acuerdo las fechas, soy bien mala para las fechas, pero, nos ofrecen un proyecto, y me dice, de ahí de la empresa de radio, era un núcleo radio, creo, me dicen, oye, pues si sabes que si nos interesa, y me empezaron a platicar del proyecto, y mi mente estaba de que, te vas a amarrar con radio, y tú quieres seguir haciendo tele, entonces, cuando me estaban explicando, prácticamente mi mente estaba en otro lado, entonces, inmediatamente termino mi junta, y hablo con Willy, le mando un mail, creo, y le digo, sabes que, Willy, me están ofreciendo un proyecto, en el cual, si no tengo tu oportunidad, no lo puedo rechazar, estoy desempleada, entonces, me dice él, no lo aceptes, no lo aceptes, mañana te presentas, o el lunes, te presentas aquí con nosotros, y vas a empezar, y así fue, el lunes me presenté, y si existe, no crean que ejercí presión, así de mentira, no, nunca mentiría con eso, y así me pasó también, se me olvidó decirte, en Radio Alegría, el director de Radio Alegría, me dice, oye, sabes que, nos gustas, fíjate que, pero yo estaba estudiando mi posgrado, y también siempre fui una chica que, o sea, realmente me decidía por hacer solamente una cosa, y enfocarme 100% a eso, entonces le dije, terminando mi posgrado, con muchísimo gusto nos sentamos a platicar, pero déjenme terminar mis estudios, y en eso viene lo de Televisa, entonces, ya no pude quedarme en Radio Alegría, bueno, y así pasó también con Núcleo Radio, entonces ya entro a Multimedios, me dan, Multimedios Deportes, y luego me dan el telediario de, del Arqui, y luego fui pasando por los telediarios, María Julia, y luego me embarazo, y estoy en el de fin de semana, entonces, en Rumbo a la Corona, estuve también en La Afición, que era un programa que terminaba después de Rumbo a la Corona, y ya, muy padre, y me pusieron a hacer radio, pero no radio de ese del que estás leyendo, sino radio de totalmente improvisado, o sea, yo sabía en Televisa, a ser lectora de noticias, porque yo tenía un pronter, a reportear, eso me lo enseñó Televisa, y a ser muy ética, muy ética, no, o sea, esto debe ser el periodismo, y luego en Multimedios me enseña la radio, la improvisación, los programas sin, o sea, nada más te decían, primer bloque, Tigres contra América, segundo bloque, Rayados contra Morelia, pero no decía, bueno, ¿y de qué hablo? ¿no? Pues, lo que tú viste, o sea, aquí es tú, tú, lo que tú quieras decir, y la radio me fue dando eso, esa improvisación, entonces, allá no había pronter, no había nada, entonces, eso me lo dio, este, mucho Multimedios, y también mucho de lo que, de lo que soy yo ahorita, o de lo que fui en mi carrera periodística, pero, este, si de repente hay muchos cambios ahí, o sea, por ejemplo, de radio, yo empecé a las nueve de la mañana, y luego de las nueve de la mañana, me fui a las cuatro, y luego de las cuatro, me fui a las cinco, de las cinco a las seis, entonces, ¿se da cuenta? este, estuve mucho tiempo en varios horarios, y ya en esta última, no me pude quedar, porque precisamente en el programa de radio, en el que yo estaba, lo iban a cambiar de horario, que era donde estaba Pello, y el horario de Pello, lo iban a hacer más temprano, porque firmaron un convenio con la NFL, entonces, lunes, jueves, no iba a haber programa, y, pues, como el Pello tenía, estaba patrocinado, el del Pello no se podía quitar, entonces, lo pasaron más temprano, que era a las seis, entonces, ustedes se van a las siete, pero lunes y jueves, no va a haber, este, juego, ok, juego, programa, no, pues, está bien, este, y luego, hablo yo con Katy, le digo, ¿sabes qué, Katy? ya se me dificulta bastante este horario, porque mi hijo entrena a fútbol, entonces, yo soy la que tengo que ir por ella, yo, por él, perdón, tengo que ir a dejarlo, entonces, se me complica muchísimo, entonces, este, pues, muchas gracias, me dice, bueno, pero quiero que sigas formando parte de, de, RG, me dice, vamos a, a firmar unos convenios para, narrar, tigres femenil, y rayas femenil, lentas, lento, sin problemas, o sea, yo ya estaba muy metida con la femenil, yo, sin problemas, bueno, perfecto, entonces, ya, este, me quedo, pero, ya sin un programa de radio, fijo, entonces, por eso la gente piensa que, ya no tengo nada que ver con multimenes, de hecho, uy, voy a firmar un contrato, y todo el mundo, ¿vas a regresar? No, no voy a regresar, es de radio, si no, no me pagan, entonces, este, ya ahorita nada más estoy haciendo tigres femenil, y rayadas, cuando empieza esto de la femenil, el primer clásico que se juega en el estadio, las rayadas, pues, iba a ser una transmisión histórica, entonces, bueno, pues, nos ponen a Katia, a mí, Katia y yo íbamos a narrar, imagínate, chate esa, y luego, Caro, Caro, Prato, y Ana Valero, ellas iban a comentar, una transmisión 100% femenil. Yo me acuerdo haberla escuchado. Oye, espera, yo, me lo dicen, como una semana antes, prepárate, porque vas a narrar, y yo, madre santa, y ahí me estoy con el padre nuestro, y yo, bueno, no, 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 esa semana tuve un nerviosismo, volvió esa gastritis, y todo lo que te digo, que tuve los primeros meses, el primer año ahí en Televisa, volvió yo, y le decía a mi marido, es que no soy buena, y la voy a regar, y me dice él, mire, Eliana, todo lo que has hecho, ha funcionado, no pasa nada, y yo, bueno, estaba bien nerviosa, y ya sacando todas las estadísticas, preparándome, porque dije, no voy a hacer el ridículo, el ridículo no lo voy a hacer, podré repetir muchas palabras, y a veces no sabré lo que digo, pero, el ridículo no lo va a hacer, preparado voy a ir, pues un día antes, de que, ¿sabes qué? no, no va ni Cata ni tú, y yo, ¿y eso por qué? como que a Rayado, no les encantó la idea, porque la gente, nos está ni identificada, con tigres, o sea, que ustedes también han sufrido eso, aparte, aparte de que han tenido que abrir, muchísimas puertas, o tumbándolas, mejor dicho, tumbarlas, ustedes tuvieron que tumbar puertas, para ponerse en el aparador, sí, sí, aparte, les cerraban otra, porque tenían el perfil tigre, ustedes, sí, bueno, no eres la primera que me dice eso, o sea, nos dolió mucho, a Cata y a mí, porque, pues nosotros teníamos, mucho tiempo, trabajando en radio, en las transmisiones, de Don Robert, sabíamos, lo que era estar en cancha, en los previos, cómo se manejaba, una transmisión, con narración, comentarios, publicidad, y todo, lo sabíamos, porque de hecho, lo que yo empecé a hacer, no sé, lo hice dos o tres partidos, fue ser la voz comercial, fui la voz comercial en el tecnológico, creo, entonces, este, pues, de una u otra forma, ya, ya le sabías a esto, ¿no? Y pues, nada, entonces, sí, creo que, por ahí nuestros jefes, sí, también se llegaron a molestar, de que, bueno, pues, es que es mi talento, que tiene más tiempo, son las que saben, o sea, mucho, no, no quiero decir que Caro, ni Ana Valero, no, pero ellas estaban, por así decirlo, un poquito más verdes, y, no, pues no, entonces, bueno, entonces, van Caro, y Ana Valero, a esa transmisión, Katia y yo, quedamos fuera, y creo que ya meten a Diego Armando Medina, no recuerdo quién más. A gente identificada con el club de fútbol. sí, sí, o sea, y a hombres, que el primer plan era 100% femenina, entonces, bueno, y, ahí es cuando, pues, nos metimos muy de lleno a la femenil, y ya, este, Katia, Katia me tiene como comentarista, sí, a los chicos los tiene como narradores, porque a mí me queda claro que tampoco es lo mío, o sea, no, además no me interesa narrar, no veo bien de lejos, entonces, imagínate, no, este, no es algo que, que me gustaría hacer. No, y a todo esto, todo esto sucediendo mientras Tigre será campeón, subcampeón, campeón, 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 exactamente. una época muy bonita. sí, feliz, feliz, de hecho, pues, ese fue el único inconveniente que nosotros tuvimos, entonces, como que después, no sé quién se habrá dado cuenta en Rayados, que había sucedido eso, ¿no? Que no sabían, después, con Katia, que tenía más, discriminado, la palabra es discriminación, porque estás discriminando, porque tienes una creencia, o una fidelidad hacia otro. Sí, porque tenemos una identidad, con el equipo rival, ¿no? Entonces, después se disculpan con Katia, Katia tenía, tiene mucha más jerarquía que yo en Multimedios, no, ella era jefe de información, ella tiene trato diario, tenía, porque creo que ella nada más está en un RG, pero ella tenía el trato diario con, con los jefes de prensa, con los que quieras de los clubes, y si a ella sí le ofrecen una disculpa, ¿no? Este, y luego ya cambian esa postura, porque en la final, en la primer final de RG, en la que gana Vato, yo estaba en la cancha del estadio, ya como comentarista, entonces, y de hecho, nos mandan a hablar, a que fuéramos al palco, con Ornelas, con Davino, y con todos los altos dirigentes de Monterrey, ¿no? Entonces, yo dije, pues yo ya estoy en la transmisión, Caro estaba en cancha, y ella le había tocado en cancha, entonces, a todas las mujeres nos mandaron llamar, yo, es que estoy en la transmisión, o sea, no puedo, o sea, no fue por orgullo ni nada, realmente, yo decía, si yo me quito los audífonos, apago mi micrófono, me van a regañar, por ir a, hasta que baje el león, me dicen, Liliana, sube, o sea, tienes permiso de subir, ya subí, entonces, era una foto, y nos agradecieron por todo el apoyo que le estábamos dando a la femenil, y no sé qué, no sé cuánto, entonces, y ya a partir de ahí, siempre he tenido las puertas abiertas para, para estar en las transmisiones de rayadas, y jamás, jamás he recibido una mala cara, jamás he recibido un maltrato, al contrario, o sea, la gente es muy, muy amable, como que en esa ocasión, fueron, este, había directivos que eran aficionados, pues no sé, a la mejor, o no, a la mejor no ellos, otras personas que a la mejor dicen, sabes que ya no, porque son tigres, y ahí el otro dice, se lo hicieron al, al profe vato en paz descanse, no lo dejaron entrar a los guardias, porque traía una pelea de los tigres, o sea, digo, las cosas como son, en ese momento había fanáticos dentro de una directiva, punto. Puede ser que sí, puede ser que, o sea, en ese momento, ahorita no, ahorita ya, ahorita no, en ese momento, ahorita el trato, este, está fenomenal, no tengo ninguna queja, y de hecho, me gusta mucho, estuve en, en el partido de, de rayadas, ahora contra el equipo de Tijuana, cuando avanzaron en las semifinales, y estaba yo en, en, en la sala de prensa, y le mando un saludo a, a Emerson Sierra, y digo, oye Emerson, me puedes poner por favor el partido de, de Chivas Pumas, sabes que Pumas lleva ganando, y lo quiero ver tantito, entonces, hicieron el favor de ponérmelo, cuando, cuando no había nadie ahí, más que los chicos de, de Mercado Técnico, y puro jovencito, y me encantó eso, de que yo, bueno, este, puro jovencito trabajando, cuando a mí me tocó estar, de mis cuidad, en, en conocer los clubes, había gente, me esperaba, y ahora no, les están dando mucha oportunidad a los jóvenes, y me da mucho gusto por eso. No, lo que te debe dar gusto, es que tú hayas abierto muchas puertas, en ese sentido, tú, o sea, tú como Ileana, pero también, o sea, no, tú no sola, porque sé que me haces, yo no lo hice sola, ya sé, pero tú como Ileana, Gabi, Caro Prato, Ana Valero, Katia León, que también, narradora, o bueno, host de los streamings, de tigres femenil, históricos, histórico, rompe récords y todo, yo creo que, hay un momento, Ileana, y con eso también, para ya ir cerrando la conversación, creo que hay un momento en que, debiste haberte sentado, porque pasamos pandemia, pero debiste haberte sentado, y hacer como que una introspección, de lo que, de lo que me estás diciendo ahorita, o sea, a lo mejor tú lo llegaste a pesar de, güey, o sea, de estar aquí, de que me hayan cerrado puertas, de que no me las hayan querido abrir, de inventar puertas, abrir ventanas, inventarme las ventanas, meterme por un resquicio, hasta lograr, en donde estás ahorita, de ser una propulsora, del fútbol femenil, de de repente, hacer tus análisis deportivos, sobre el tigre femenil sub-17, porque ahorita también, ya hay una sub-17 de las chicas, estar en la liguilla, por cierto, estar en la liguilla, sí, te has puesto a pensar en eso, te has sentado en algún momento, a analizar, desde que, no, 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 no soy mucho de, de pensar en lo, mira, es más, digo, porque ahora, cuando hasta Pártense la Madre, y perdón por interrumpirte, pero es que, he visto varios programas, desde, ya siente esa señora, que, bueno, era muy distinto, pero este Pártense la Madre, me ha gustado bastante, sobre todo, porque, le han dado voz, a esa persona, que básicamente, se ha partido la madre, toda su vida, haciendo lo que, lo que, lo que le gusta, lo que le gusta, independientemente, si es fútbol, lo que sea, lo que sea, y eso me gusta mucho, porque a final de cuentas, creo que ahí hay, como que una sinergia, entre ustedes, y con nosotros, el podcast de Solo Tigres, donde nos gusta conocer, la pasión de las personas, y que han hecho con esa pasión, entonces, entonces, no, no te has sentado a pensar, en eso, no soy muy así, por ejemplo, bañándote, no, no, nunca, mira, me acaba de caer, el pinche 20, perdón, de que, caray, hay fútbol femenil, en la prepa 15 Florida, por mí, sí, pero, yo dejé la prepa, hace, millones de años, y me acaba de caer el 20, entonces, imagínate, cuando me va a caer el 20, de esto, de lo que me estás diciendo, pues, yo espero que ahorita, porque te lo estoy diciendo, yo creo que se lo voy a contar, a mis nietos, de que se acuerdan, yo fui, no, claro, debe de ser, o sea, si lo pienso, y digo, estoy viviendo una época muy bonita, yo, por ejemplo, en mis clases del ND, de ahí, el, sin cabato, que es el, para entrenadores, que preparan los, a los directores técnicos, de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿también estás tomando curso de eso? No, yo, yo lo, fíjate, te cuento esa historia, Gaby y yo, nos hicimos muy buenas amigas, nos conocemos desde la facultad, pero nunca, hay una amistad, o sea, nos conocíamos de que es Iliana, ella es Gaby, y cuando yo empiezo en Televisa, creo que ella estaba en Tebe Azteca, entonces, y luego se casa con Lucas Ayala, entonces, este, más nos conocíamos, y luego, pues, su papá, que tuvo mucho tiempo, formando parte del club, tanto como director, y luego, infinidad de cosas, fuerzas básicas, y, pues, cada que yo veía a Bato, me saluda Gaby, me saluda Gaby, me saluda, así pasa, entonces, Bato, bien bueno, le mandaba mi salud, entonces, cuando nos topábamos, nos saludábamos muy, muy bien, y luego, ya después, eh, Lucas entra a trabajar a Multimedios, ya totalmente, hacemos una conexión Gaby y yo, porque sus niños juegan fútbol, entonces, le digo, oye, este, no quieres jugar la Liga San Nicolás con nosotros, este, ya que, pues, en ese tiempo, Gabriel no estaba jugando, o sea, se traían a Nahu y a Monterrey, y Gabriel aquí, así solillo, de que no tenía equipo, y le digo, pues, te invito al mío, o sea, a jugar la Liga San Nicolás, quedamos campeones, entonces, de ahí hicimos muy buena amistad, muy buena amistad, tan así que, muchos de los proyectos, que salen de Gaby, o si a mí me preguntan, oye, este, a quién me recomiendo, pues a Gaby, entonces, nos pusimos a hablar, y le digo, Gaby, quiero estudiar, este, para ser director técnico, y me dice, sabes que yo también, no, bueno, pues, nos ponemos de acuerdo, y no sé qué, y me dice, oye, las fechas son tal día del examen, y no se te vaya a pasar, para que vayas a hacer el primer pago, Gaby, ya se cuenta que es una persona súper responsable, organizada, este, centrada, se da cuenta que, y yo soy todo lo opuesto, entonces, me avisa, oye, Ileana, esto, yo, gracias Gaby, gracias Gaby, a todo esto, gracias Gaby, gracias Gaby, porque ella es mi, mi, ella arregla mi vida, ¿no? Y este, y me avisa, y lo me dice, oye, Ileana, ¿no te has dado cuenta, cuando íbamos a hacer los pagones, que ya no hay Monterrey? No había, este, el Endis Monterrey, el Campus Monterrey, había en Toluca, no sé qué, oye, pues el más cercano es Toluca, y yo, no me pudiera Toluca estudiar, bueno, y luego me habla, y me dice, ¿qué crees, Ileana, qué crees que acabo de hacer, y yo, ¿qué pasó? Me dijo, pues, soy socia, del Endis, y no sé qué, y yo, bruto, bueno, te paso, las inscripciones son este día, el examen es este día, prepárate, para que lo tomes con nosotros, yo también lo voy a tomar, y no sé qué, bueno, justo antes de presentarme a Marca, Ileana, necesito un favor, y yo, ¿qué pasó? Necesito una licenciada, en ciencias de la comunicación, para que me dé la clase de comunicación, y yo, pero quería estudiar, entonces me dice, por favor, te voy a pagar, y no sé qué, y yo, bueno, chamba, chamba, y yo, claro, claro, si te ayudo, y no sé qué, además, me da un currículum impresionante, y total, pues ahí estuve, porque ahorita no hay materia de comunicación, pero ahí estuve, este, dando mi materia de comunicación, y, ¿a qué iba con esto? A que, te pregunto, si habías tomado el curso de entrenadora, me dices que no, Sí. Ah, pero te iba a platicar algo de, 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 ah, que yo les decía a mis alumnos, muchos de ellos, exfutbolistas, que no tuvieron la oportunidad de trascender tanto, eh, pero que estuvieron en Tigres, que estuvieron en, en Puebla, en varios equipos, estuvo Jaime Correa, de hecho fue mi alumno, y, le digo, chicos, vean la oportunidad de la femenina, es un, una gran oportunidad, y, algunos sí están, con la idea de, ¿por qué no hacerlo? Claro, o sea, nosotros lo que queremos es dirigir, digo, pero sí tienen que saber algo, tienen que documentarse, de, lo que se trata ser mujer, y lo que, exacto, 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 a nosotros, muchas veces nuestras, por más que quieran decir que no, que igual, no, a nosotros muchas veces nos manejan las hormonas, y también, eh, muchas veces cuando estamos en nuestro periodo, de, son diferentes, nuestro cuerpo es diferente al, al de, al de los chicos, y la mente también, entonces, le digo, váyanse documentando, sobre todo eso, la psicología femenina, todo, 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 le digo, y se van a abrir un abanico de posibilidades, muy importante. De hecho, en la actualidad, en, en un streaming, ahí se no puede decir la marca, eh, hay una serie de fútbol femenino, las bravas, protagonizada por Mauricio Ockman, y, y, y el diablito, bueno, que trae su nombre de, de pila, pero el comediante es, y, si no la has visto, vela. Ah, la voy a ver, la voy a ver, sabes que la, bueno, bueno, sí, yo creo que para esta época ya se acabó, ya se acabó la primera temporada, para esta época ya se acabó la primera temporada, pero ahí están en streaming. Ah, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Las bravas FC, así se llama. Leí algo con respecto a eso, hoy precisamente, o ayer, y me llamó la atención, lo voy a buscar, pero, claro, y lo platiqué una vez con Jessica Castañeda, porque yo tenía, de repente, bueno, esa no, esa fue Depártanse la Madre, invitamos a Jessy, porque Jessica, Jessica se convirtió en directora deportiva de Mazatlán, entonces la invitamos un día al programa, que platicara cómo había sido, ¿no? Ella estaba muy metida en Club Tigres, femenil, y la mandan llamar a Mazatlán, y nos explica todo, dice, y cómo debe ser, y cómo debes tratar a una mujer, dice, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, ¿quién piensa que es lo mismo? Estamos muy, muy, o sea, a la mujer sí le gusta, igual que te involucres en lo personal, que hables un poquito, entonces, de eso también habla mucho de la comunicación, en el curso del Endic, entonces, yo les decía a mis chicos, este, prepárense para el fútbol femenino, o sea, no es nada más que voy a agarrar un equipo, no, 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 hay un trasfondo muchísimo más amplio, ustedes se tienen que documentar con respecto a la mujer, y bla, 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 y no sé si vayan a seguir mi consejo, pero ahí está. Y de hecho, y me encanta, ¿sabes qué? Me encantan mucho las palabras que, las palabras que ustedes como mujeres, han adoptado como propias, gracias a la época en la que estamos viviendo, como la esperanza, optimismo, prevención, autoexploración. He hecho, he traído una camisa. Sí, es que, pues es que ahorita me las aprendí, porque me encanta la playera que tienes, del tigre, es de tigres, tigre femenil, quiero pensar que es una campaña de tigres femenil. Sobre el cáncer, sobre el cáncer, entonces, exactamente, esta fue la playera que sacaron, precisamente en octubre, tengo entendido, entonces, este, me la regalaron, y me encanta, o sea, tu vida, tu vida no es un juego, revísate. Me gusta, exactamente, y es en serio, mi mamá falleció de cáncer de mamá, entonces, una vez me criticaron mucho, porque rayados, me manda una camiseta de rayadas, y me la puse, y no, no, la gente de tigres, de que, no, como puedes, y no, es una playera que está haciendo una campaña muy, muy bonita, de abrir conciencia, y si participo activamente en ella, es porque yo ya viví, yo ya sé lo que alguien que tiene cáncer de mamá vive, sé lo que vivimos, la gente que estamos alrededor de ese entorno, entonces, claro que siempre voy a participar, sea el color, que sea el equipo, que sea, si sé, si es alguien que no me cae y me pide ayuda, por supuesto que lo voy a hacer, por supuesto, no tengo ningún problema, siempre que sea un, un apoyo para cualquier causa. Y lamentablemente, y tú lo has visto mucho más que yo, por la experiencia que tienes en los medios, la afición ha ido cambiando, en muy pocos, punto de vista personal, punto de vista personal, en muy pocos aspectos positivos, pero en muchos aspectos negativos, al grado de, de que te estén criticando por una playera de una campaña, que sí lo hizo el equipo rival. Ajá. Entonces, pues son cosas que creo que, y, y, y alguna vez, o algunas veces, muchas veces, llegué a escuchar también tus programas en radio, cómo toreabas a la gente, gente muy grosera, gente que, o, o gente muy buena, y que sí hacían sus, sus comentarios muy buenos, sin embargo, también había comentarios, así, y cómo, mira, cómo has toreado todo eso. Sí, totalmente, o sea, primero, cuando. Tú nunca perdiste el porte, eso sí, Tan mal de eso. Cuérgale. O sea, no, pero no, eso sí, porque había compañeros que sí, compañeros que sí de repente, como que, no, no sé qué le contestaban, y ya, pero le, ah, aventaban el veneno, ¿no? Claro, y ya no lo dejaban. No, a mí, realmente sí me gusta discutir, me encanta. Dice, o sea, Twitter, por ejemplo, me fascina. No, sí, al principio me costó mucho trabajo. Al principio me costó mucho, mucho trabajo, porque resulta que, pues aquí encontraron muchos detractores, la forma de poder llegar a ti, insultarte y hacerte menos. Y a las mujeres, lamentablemente, las que estamos en el medio, lo primero que dicen para atacarte, es, ¿con quién te acostaste para allá? Y no nada más en el medio, o sea, creo que en todas las empresas, siempre hay pensamientos de, ay, no hombre, es que con quién se había acostado para llegar hasta donde está. Y, bueno, en Twitter encontraron esa, tal, ¿no? Es lo que más me escriben, casi creo. Pero lamentablemente, los que, esos que escriben, pues es la cara del huevito, la cara que trae. claro. Ay, ñaca, chupetes vasos. Sí, 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 o el, no sé, 325, 723, o sea, sí, que son números y cuentas que tú dices, bueno, está bien. Pero se senté enferma. Al principio sí me dolía mucho. Y yo, ¿por qué la gente me odia tanto si ni siquiera me conocen? O sea. Por eso se hacen estos espacios. Por eso se hacen estos espacios. Porque al final de cuentas, sí llegan momentos de que, pues, no le voy a hacer caso a una persona que tiene una cuenta de Twitter con un chorro de números, y tiene una cara de, y tiene la foto de un huevito. O sea, no le voy a hacer caso. Pero también es ok, a ver, conózcanme, míranlo como lo que he hecho y todo esto. Y a mí me da, híjole, bastante gusto que de hecho te voy a tener que extender una invitación para hacer una segunda parte de este podcast. Tener más tiempo, platicar un poquito más de, pues, de experiencias dentro de radio más, este... ¿Específicas? Sí, específicas, más desarrolladas, más... Sí, sí, y hablar temas, hablar de temas de, bueno, ya más, departanse la madre, hablar un poquito más cómo nace ese proyecto, hablar un poquito más de Tigres, Tigres Femenil. Pero quedaron muchas pláticas pendientes. Y te lo... No, 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 ahorita, ahorita nada más cortamos y te... Te ajendo de una vez. Firmamos, te ajendo de una vez. Claro, estás y, si estás de acuerdo, ¿verdad? Sí, claro. Yo, yo me la paso feliz platicando. Me gusta muy platicar, mi historia, no porque tenga nada relevante, sino porque... Para que te des cuenta que todo se puede, te gusta, hazlo. Tienes una pasión, hazlo. No se necesita ni siquiera rebajarte a nada para lograr el sueño. Entonces, quien lo quiera pensar así, adelante, adelante. Hace mucho que me dejó de doler eso. Y la gente... Es más, yo creo que la gente ya se da cuenta porque son tan pocos los que me atacan. O sea, claro que me... Ay, nunca se te quita, típicas sonceras. Y de repente uno que otro aparece, pero mira, con muchísimo gusto le doy citar tuit. ¿Para qué? Para que... Así como tú me quieres hacer una hoguera, pues yo también quiero hacer la mía y tú tienes tres seguidores, yo tengo tal y pico de más. Entonces, a ti es el que te van a caer. Entonces, vas a terminar eliminando tu tuit. Bueno, adelante, no tengo ningún problema. Ahora ya hasta lo disfruto. Pero sí, sí dice nota. Le agarré esa bolsa y me dice, Gaby, ay, yo me encanta, Gaby, es mi red social favorita. Sí, es una jungla. Es una jungla, pero es... Sí. Es como sobrevivir al desnudo. Me discabe. Y creo que ahí voy. Ya me puse una supervivencia de casi ocho. La verdad es que me da muchísimo gusto que me hayas compartido esta primera parte de tu experiencia, de tu vida personal. Gracias por la invitación. No, 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 no. Y ahorita te voy a extender la otra invitación. No te me vas a ir ahí. O sea, me dejaste muchos temas ahí en el tintero. Sin embargo, para ella ir cerrando, la verdad es que me da muchísimo gusto ver cómo has crecido. Muchas gracias. Porque sí, sí me acuerdo en Reynosa cuando teníamos Sky o tenemos Sky todavía en Reynosa. Pues sí veía ahí de repente a la güerilla. Nada más no me digas como digo, Armando Medina porque era chiquillo, o sea. No, yo nada más voy a decir la rubia en la güera. No, él me quiso, bueno, es que me dice, ay, Liliana, hombre, o sea, qué padre trabajar contigo. Palabras no es palabras menos. Este, porque yo te veo desde que era un niño y yo, o sea, no, yo nada más dije la güerilla que salía, la güerilla que salía. Pero más o menos son contemporáneos. Sí, sí. Entonces yo... Lo conocí en un reportaje que hicimos para TUDN. Lo conocí muy, muy, muy agradable. Ah, buen tipo. Sí, agradable. Buen tipo. Muy agradable. Pero sí, no, no. Sí, así me dijo y yo, Diego. Ya empezaste mal, mi hijo. Sí, Diego, te agradezco tanto porque sí lo dijo así como que con emoción y yo, o sea, me dijiste vieca, o me dijiste vieca. No, yo nada más voy a decir que me acuerdo de ver televisión cuando estaba con la güerilla que ella que empezaba. Sí. Y la verdad es que me ha dado bastante, bastante gusto, sobre todo desde, ¿y cómo son las cosas? Porque yo, yo la verdad es que sí lo valoro mucho, o sea, ese tweet que te escribí que no, no fue con insultos, no fue con nada, porque si hubiera sido con insultos no hubiera estado aquí sentada, ¿no? Pero, además, sí, 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 o sea, antes, este, y sí, bloqueo, 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 silencio. Entonces sí fue, o sea, con ese tweet que, que te lo dije, que me respondiste y que te respondí y después, que, que dentro del libro, de la conversación, bueno, ¿cómo anda? Yo tengo un streaming, ¿te vienes acá solo? Sí, ah, bueno. Sí. Entonces, entonces, entonces fue, fue, fue algo muy padre y, y que estás aquí sentada y ver cómo, cómo has crecido al grado de que, por pulsora, eh, qué padre que me platicaste lo de que fuiste piedra angular. Sí, me puse la primera piedad, qué viejos escucho eso. Piedra angular, piedra angular, fue, fue, fue la primera piedad, la piedra angular que, que inicie con el fútbol femenil dentro de una preparatoria de la Autónoma de Nuevo León, lo cual es, creo que es un logro también muy importante además de tu, de tu carrera, lo que has logrado en los medios de comunicación, lo que estás logrando ahorita con los streamings y, y todo lo que has hecho por tigres femenil y tu pasión por los tigres también, o sea, creo que gracias a todo esto te ha llevado a ser y le han asalgado la persona, la mujer agradable, la persona agradable, la persona de la sonrisa. Gracias. Y que me lo platicas, pues, me lo platicas como, eh, muy natural y eso está muy padre, está muy padre y ojalá, espero, que un día sí te llegues a sentar, tomarte un café, una cerveza, una copa y te das cuenta de lo que, de lo que has logrado y cómo, y lo que has podido impulsar incluso dentro de las empresas de medios de comunicación. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Lo único de lo que sí me siento muy, muy orgullosa ya para cerrar el tema porque sé que tienes que despedir es de que me supe mantener, me supe mantener, o sea, sí agarré el toro por los cuernos, sí me puse a estudiar, sí quise ser alguien en el periodismo deportivo y mucha gente dirá, nunca saliste de aquí, no salí de aquí porque no quise, pero eso te lo cuento en la etapa 2. Por favor, por favor, Elena, porque eso va a estar buenísimo, pero Elena, muchísimas gracias, gracias, gracias por hoy, pero pues te voy a ver, te voy a ver después en esta parte 2 para seguir platicando un poquito más. Yo estoy... Y ponerte el escenario que le pongo a todos mis invitados, pero eso ya será en la segunda parte. Venga, sí, ok, perfecto, acepto, acepto, acepto. Muchísimas gracias, Elena. Y gracias a todos ustedes que nos pudimos sintonizar en este episodio de Solo Tigres, el podcast, primera parte con Liliana Salgado. Recuerden de suscribirse, suscribirse ahí al canal de YouTube de Solo Tigres, síganos en todas las cuentas que tenemos, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Solo Tigres, ahí estamos, subiendo contenido para todos ustedes, desde Más Locos que Libres, el podcast, con piel felina y Aurinews y Tigres al Día, todo, todo tenemos para todos ustedes, lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor y con mucha pasión para todos ustedes. ¿Y dónde te seguimos? A ti. Mis redes sociales, solamente tengo Twitter e Instagram y Liliana Salgado, el Facebook lo tengo personal, privado, exactamente, pero ahí me pueden contactar, partanse la madre, todos los martes, 8.30, no es 100% de fútbol, pero como bien decías hace un momento, queremos dar a conocer a la persona, cómo logró, cómo llegó, cómo se partió la madre para hacer lo que es ahora. Entonces, no se lo pierdan, está padre, a lo mejor a mucha gente pero en verdad hemos tenido entrevistas muy buenas, incluso gente que jamás pensábamos que se iba a romper, terminaron llorando, entonces está padre para que lo vean. Y lo confirmo, neta sí, si tienen chance, véanlo. Gracias otra vez. Gracias y arriba las tigres. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado y recuerden de comer frutas y verduras todos los días de su vida. Chao. Gracias. 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 Gracias.